¿No le pega la fiestita? Sí, pero cuando jugaba, poquito. Ahora le pego un poquito más. ¿Por qué? Porque esta generación tan responsable y no como la del Tino, que eso era la verga, eso. Se daban hasta bala, eso. Volteaba los carros allá, lo cogían en orgías y ustedes todos maricas. Eso no hace ni mierda. No, papi, entrenamos, estamos cansados. Tino, quede cansado, vamos a bolear verga. O alguna cosa. ¿Boleando verga? O pispirispis, pero es que él bolea algo grande, ¿no? Así para un lado y bolea para un lado y para el otro. Por eso dice tantas bestialidades, no le llega la sangre a la cabeza a ese muchacho. Tiene que coger a ese muchacho, lo carga acá y le saca a los eructos. Pero usted calza 45, quiere decir que también... O eso es mentira. O nos va a mostrar a ver qué... A esas se las quedo bebiendo. No, gracias, no, tampoco quería verlo. 45, huevo. Sí, 45. ¿Quién se los trae? Porque acá en Cali no llegan 45, sí llegan. Sí llegan, ¿verdad? Sí, 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 pero marca chivillada. No, es que... No. Eso es Nike Chimbo. No, la nueva generación viene grande. Ah. Ah, huevo. No, es que... No, pues no sé. Ahora la nueva generación, los pelados, yo no digo que yo soy un pelado, sino que los pelados consiguen de todas las tallas. ¿Su pelado es grande? Mi pelado es grande. No, hablo de su hijo. Claro. Nadie está hablando de su pelado. Como si se hubiera hecho una depilación o alguna vaina. Su pelado. Es grande, es grande. Entonces ya uno aprovecha y tiene... ¿Qué es grande? Es que... El pelado. El pelado. Pero no el depilado, el hijo mío. Sí, sí, sí. No, el depilado sabemos que no. Oiga, pero entonces no me respondió. No está haciendo nada, nada. Bueno, fuerza. 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 Sale del baño y ¿qué hace? Nada. ¿Por eso? Nada, nada, nada. Ahora nada, nada, nada. Y su esposa no se mama de que no haga nada, nada, nada. Y acá está, ¿no? Sí, fue puta, estoy mamada. No, no, acá no la veo porque se le llenó. Sí, y la otra también. No, usted sabe que los ricos vendemos. Y si no la lleno, les pago para que vengan. Plata no me falta. ¿A usted sí? Pues no creo que tenga como usted, pero... No, usted hizo mucho billete. Pues no está haciendo nada. Vivirá el aire, el hijueputa, ahora. No, el aire, el aire, el aire. Sí, claro. Venga, ¿cuánto hizo de verdad? Porque es que uno lo ve, que viajes, que la Champions, que no sé qué. Ahorita se casó un amigo suyo político. De todo. ¿Y qué? Y esa platica, o lo invitan, o usted ya es muy gorrero. ¿Sí paga sus tiquetes o...? Claro, cómo decir. Y el de toda la familia, porque además viaja con... Tiene una camada, tres chinos, la esposa, amigos. ¿Amigos? No tiene amigos. Sí, pero ¿no invitar a un amigo a la Champions? No, no le alcanza. No, entonces no tiene como yo. Ya nos vimos, ¿no? Por eso está diciendo eso. Pero ¿usted iba invitado o pagó? No, yo pagué. Usted iba invitado. No, yo pagué. ¿Pagó qué? Que yo no vi que pagara ninguna cuenta. No, no hablemos de esa cuenta, porque... Bueno, sí, olvidémonos. No, ese caca es la cagada, ¿no? Que ahí estuvimos con él. Bueno, ¿entramos qué en materia? Sí, a ver. Pero es que no contó, ¿de verdad no está haciendo nada? Ya como que uno se sorprende que de verdad no haga un culo, porque miren, si hasta yo que no tengo que hacer nada estoy haciendo. Servicio social, alguna mierda, llevar regalos a alguien, alimentar a un venezolano, no sé. ¿Alguna cosa? No, siempre hay algo para hacer. Sí, alguna huevonao, pero... Siempre hay algo para hacer, pero en este momento, puntual, puntual, ni mierda. No solo no hace nada, sino que no dijo nada. No dijo nada. Sí. Polombianas y polombianos, muy, pero muy buenas noches. Les haré un anuncio importante sobre thejpchannel.com, el canal más top del mundo. Qué pena que no les deje todo gratis, hueón. De verdad, qué pena. Les he hecho shows, les comparto contenido todos los fucking days de manera gratuita, los entretengo y les subo el estrato de alguna manera y ustedes lo saben. Qué pena que lo único que no podemos cubrir en este momento es The JuanPis Life Show. Y para eso, les he pedido un poquito de ayuda. 12 mil míseros pesos mensuales. O sea, marica, 12 mil pesos, hueón. Porque el resto de cosas las paga el mamertazo del riaño sin chistar. Lleva dos años pagando eso. A millones de seguidores en redes sociales. Y no, todo lo quieren gratis, pues se jodieron. Se jodieron solo con este contenido, no es más. Les paga la risa, el chiste para la hembrita, el domingo sin depresión, las entrevistas con políticos top. Lo único que les estamos pidiendo es que ustedes pongan 12 mil pesos para ayudar a mantener los esclavos de Riaño Producciones, el canal de YouTube y ayudar a la gente de Techo Colombia que está repartiendo mercados por todo el territorio nacional. Será un 50-50 las utilidades. Lo único que hicimos fue pedir ese favor. ¡Qué pena! Ahora salirles a deber a ustedes. Perdón, que todo lo quieren gratis. Miren, repito, la risa, el chiste para la hembrita, el domingo sin depresión, las entrevistas con políticos top. Es lo único que pedimos. Lo único que vamos a cobrar es de Juanpis Live Show. El resto lo tienen gratis, weón. ¡Qué joda, weón! Para los que me han preguntado si pueden pagar con tarjeta débito, les digo que sí. A ver, sí podrán. Lo podrán hacer como en un futuro, pero en este momento solo está habilitado el pago con tarjeta de crédito. ¡Majica! Así que, frescos, que yo seré el primero en avisarles a todos ustedes que ya lo habilitamos. ¿Listo? No se me preocupen, relájense. También quiero mandarle un mensaje a la gente de Matop que vive afuera de Colombia, weón. A esos que son unos cracks, weón, por haberse ido de este chuzo, de este muladar. Miren, sus tarjetas de crédito se demoran un poco en activar, pero tengan paciencia. ¿Listo? O sea, hay que esperar que el banco de ustedes los acepte. Así que los felicito desde ya por estar suscritos y totearla con todo lo que viene en The JP Channel. Ya vienen cosas tema increíbles. Estén muy preparados. A todos los Juan Pilivers les mando un abrazo con dos metros de distancia, marica. O sea, sí, dos metros, como dice acá. Y a los que no, pues, ¡perdón! ¡Qué pena salirles a deber ahora! Sí, ¡perdón con ustedes! Que además eso ha sido subsidiado por la gente que va a los teatros y la gente que ni va a los teatros y solo espera a Chá en la casa que todo sea gratis, pues, se jodieron. The Juan P's Live Show no es gratis. El resto, sí. Me largo. Sí, es que ya me dio en pute.